Muy buenas noches, San Francisco Javier, muy contenta porque ya es viernes y la verdad es que la energía se siente, el clima se ha prestado muy bien, yo espero que ustedes ya estén en casita, a ver si quede descansando y la verdad es que les tengo muy buenas noticias para el fin de semana, sobre todo en la zona de Mexicali, ya para allá, para lo que es la zona de Tijuana, Rosarito, Ensenada, si vamos a tener un poquito más de vientecito, las temperaturas van a estar bajando un poco, pero toda la información del clima se las doy más adelante, antes quiero recordarles que si ustedes son fan de comer rico, una hamburguesa de pollo, pescado o res, pues que mejor que hacerlo en McDonald's, ya saben que ellos tienen tres ubicaciones y aparte de todo esto tienen las puertas de sus comedores abiertas para que ustedes vayan y los visiten, si tiene mucha prisa, también puede pedir directamente por el drive-thru y en menos de 10 minutos usted tiene lo que pida para llevárselo directamente a su casa u oficina, visite McDonald's, ya saben que McDonald's nos encanta. Y por otra parte, a nosotros nos gustan los buenos eventos y Ruta 3 lo sabe, por eso ellos los quieren consentir, con lo que quieren es vestir bien, yo los invito a que visiten Arco Iris Boutique, ya saben que ellos están en Plaza Carranza, local número 6, pueden encontrarlos de 10 de la mañana a 8 de la noche, cuentan con tallas desde la Small hasta la XL, visítelos en Plaza Carranza, Arco Iris Boutique, así los encuentran en redes sociales. Mi nombre es Iria Yeminial, yo lo veo más adelante con toda la información del clima, mientras tanto los dejo con mi compañero Francisco Javier y mucha más información. Francisco, ¿tú ya tienes tu reservación para este magno evento? Muy buenas noches, viernes ya, gracias a Dios, la verdad es que estamos a nada de disfrutar de un excelente fin de semana, y yo le quiero recordar que si usted está buscando casa, esta es su gran obra, ver cómo va a estar el clima durante este fin de semana, todos estamos esperando que llegue el fin de semana, y qué mejor que llegue que con buenas noticias. El día sábado vamos a tener un cielo parcialmente nublado, una mínima de 8 y máxima de 25, recordamos que estos días hemos llegado a esta temperatura y las tardes han estado bastante agradables, vamos a tener una humedad relativa en 18% y vientos tranquilos para el día sábado en solamente 13 kilómetros por hora. Para el día domingo continuamos con los cielos parcialmente nublados, mínimas de 8, máxima bajando un poco a 21%, pero la verdad es que va a ser una tarde bastante fresca, muy agradable, la humedad relativa en 33%, y aquí sí los vientos suben un poco a 18 kilómetros por hora, va a haber ráfagas de viento por la tarde de 32 kilómetros por hora, y ya por la noche vamos a llegar hasta los 35 kilómetros por hora, entonces hay que tener un poquito de precaución para el día domingo, por si estas ráfagas de viento se llegan a presentar, pues hay que tener cuidado. Ya para el día lunes seguimos con el cielo parcialmente nublado, la temperatura mínima baja un poco a 7%, esta es la temperatura que se va a estar presentando por la mañana y por la noche, pero por la tarde vamos a seguir en los 22 grados, que la verdad es que se van a agradecer, sobre todo porque la humedad relativa va a estar en 39% y los vientos van a ser casi inexistentes en solamente 10 kilómetros por hora. Este es el pronóstico del clima para la Ciudad de Mexicali, el domingo tenemos un 10% de probabilidad de lluvia, esperemos que esto cambie, ojalá y no nos toque, si llega a presentarse seguramente va a ser una lluvia muy ligera en algunos puntos de la ciudad. Y si usted quiere disfrutar de este buen clima que vamos a tener, vamos a ver el pronóstico regional, donde la verdad es que las nubes sí se van a ser un poquito más presentes, para Tecate tenemos un cielo mayormente soleado, la temperatura va a bajar muchísimo, sobre todo en las primeras horas del día, vamos a amanecer con solamente 2 grados centígrados, máximas de 14, la humedad relativa sube bastante a 65% y los vientos van a bajar a comparación de hoy, pero van a seguir un poco molestos en 23 kilómetros por hora, esto es para la zona de Tecate. Para Tijuana tenemos un cielo parcialmente nublado, mínimas de 6, máximas de 15, la verdad es que también va a ser más frío del que estuvo haciendo durante los días anteriores, la humedad sigue en 68% y los vientos también continúan movidos en 21 kilómetros por hora. Para Rosarito seguimos parcialmente nublado, mínimas de 7, máximas de 14, la verdad es que son como 7 centígrados menos de lo que estuvo el día de hoy, la humedad relativa continúa en 68% y los vientos un poquito más elevados que en los anteriores en 25 kilómetros por hora. Para Ensenada tenemos mínimas de 8, máximas de 17, va a ser la ciudad que va a tener un poquito de mejor clima por la tarde, pero igual va a estar fresquecito, tenemos un cielo mayormente soleado, las nubes van a estar menos presentes que en la ciudad anteriores, vamos a tener la humedad relativa en 65% y los vientos más tranquilos en solamente 18 kilómetros por hora. Para todas las zonas regionales adelanto que es muy probable que el día domingo llueva, entonces hay que tener nuestras precauciones, no hay que soltar el paraguas ya que estos cambios de clima pueden variar. Por si sí o por si no, usted deje su paraguas, su impermeable en su carro para el día domingo. Y yo también les recuerdo que VIP Market tiene muy buenas noticias para todos nosotros y es que el cielo va a estar mejor, va a estar totalmente despejado, vamos a tener mínimas de 9, máximas de 20, la humedad relativa en 42% y vientos oscilando en 16 kilómetros por hora, lo cual es muy bueno porque en días anteriores estuvo haciendo bastante viento en el puerto de San Felipe, ahora va a estar mucho más tranquilo, igual para el día domingo se pronostican un poquito más de nubes, hay que seguirnos cuidando con esta cuestión también de los vientos, hay que seguir usando cubrebocas. Vamos a ver por último San Luis, donde la temperatura sí va a disminuir, en San Luis tenemos máximas de 24 para San Luis y mínimas de 7. La verdad es que San Luis siempre tiene un clima muy parecido al de Mexicali, pero en esta ocasión sí va a bajar un poquito, tenemos un cielo también parcialmente nublado, la humedad relativa en 24 y vientos oscilando en los 16 kilómetros por hora. La cuestión de las ráfagas de los vientos también va a afectar a San Luis, vamos a tener ráfagas de viento de hasta 48 kilómetros por hora para en la madrugada del día sábado. Entonces hay que tomar nuestras precauciones, siempre se los decimos, hay que seguirnos cuidando el cubrebocas. Si usted va a viajar, sobre todo porque en la zona montañosa va a haber temperaturas mínimas de 0 a los 5 grados centígrados y los vientos que van a estar oscilando van a ser de los 60 a los 70 kilómetros por hora, que son vientos ya peligrosos, son vientos que sí pueden llegar a mover los carros, entonces hay que seguirnos cuidando. Si usted no tiene necesidad de viajar, no lo haga, si es necesario hay que hacerlo con mucha precaución. Mi nombre es Siria Yeminia, les dejo mis redes sociales, me pueden encontrar así tal cual, Siria Yeminia, es un placer para mí estar con todos ustedes, espero que disfruten de un excelente fin de semana, sobre todo por el buen clima que vamos a tener. Ya viene el calorcito pronto, entonces hay que disfrutar de estos días en los que sí se puede estar en la calle sin quemaduras y sin ahora sí que estar todos sudados, hay que seguirnos cuidando, ya saben, por la mañana bastante frío, chamarrita, bufanda, guantes, ya por la tarde ropa ligera y seguir con estas precauciones, sobre todo para la noche. Mi nombre es Siria Yeminia, como ya se los dije, los dejo con muchas más noticias con mi compañero Francisco Javier.